Juntos se dan la mano, puestos en pie. Estamos en Zaragoza, ciudad conocida por sus tres grandes monumentos. La Basílica del Pilar, el Monumento a Goya o los exámenes de nuestros onliners, que son una locura. Vamos a verlo. ¿Tú estás trabajando actualmente? Sí, soy TK. ¿Cómo compaginas el trabajo con el estudio en Ilarna? Pues como las clases quedan grabadas, lo puedo ver cuando yo quiera y puedo ir haciendo los ejercicios a mi ritmo y estudiar al ritmo que yo necesito. O sea que recomiendas el estudio a distancia, digamos. Sí, hay que ser muy disciplinado, pero es algo muy práctico. ¿Tienes algún método de estudio que recomiendes o que sigas tú para recomendar a tus compañeros onliners? Para mí lo más importante sobre todo son ver todos los vídeos, tutorías que suben los profesores y sobre todo repasarte muy bien los conceptos importantes que van diciendo en las clases. Básicamente ver todos los vídeos que se suben porque son muy didácticos. ¿Qué ventajas has encontrado en el estudio a distancia? Pues me ha permitido esta modalidad compatibilizarlo con otras cosas como el trabajo o hacer otros cursos y distribuirlo también con mi familia. Tenemos cuatro preguntas para hacerte en las que puedes ganar un premio. Con que hacerte dos preguntas, ya lo has ganado, ¿vale? Vale. ¿Cuál es la mascota de Ilarna? Un pingüino. ¿Pingüino vale un punto? Dime, ¿tres ciudades donde haya sede Ilarna? Jerez, Madrid y Barcelona. Perfecto. ¿Desde dónde puedes estudiar? ¡Ay, me ha pillado! ¿Tú generalmente desde dónde estudias? Yo desde casa, desde online. ¿Desde cualquier sitio, verdad? Sí. Pues eso, en Ilarna puedes estudiar desde donde tú quieras. Te hacemos entrega del pingüino de la suerte, nuestro pingü, que te acompañará en tus exámenes. Pues muchas gracias. Con esto seguro que apruebo. Recuerda que en Ilarna puedes estudiar donde tú quieras. Profede. Marketing y publicidad. Sanidad. Módulo favorito. Políticas de marketing. Alimentación equilibrada. Hobby favorito. Leer. Baloncesto. ¿En qué otro ciclo te gustaría dar clase? En imagen para el diagnóstico. Farmacia. ¿El río? Pues vamos a preguntárselo a nuestros onliners y a ver qué recomendación notan de Zaragoza. Ana, ¿un punto turístico o algo que recomiendes que una persona que quiera venir aquí a Zaragoza a pasar el día, ¿a dónde le dirías que vaya? A pasar el día no, una semanita, una semanita, pues a ver la plaza del Pilar, ver el casco antiguo, el tubo, hay cualquier lado donde vayas te va a gustar y hay para todos los gustos yo creo. Y se va a pasar bien. Muy bien. Buena suerte onliners. Cuando llego ante al cielo. Gracias, seguro que yo he ido. Oye, ponedla en la televisión a ver si nos hacemos populares. Mirándola a nada, pensando ni lerna. Pues nada onliners, yo ya me voy para los próximos exámenes, a ver si llego algún día. Perdona, ¿sabrías decirme dónde quedan los exámenes que hacen los onliners? Bueno, pues vamos por allí, que será por allí. El César nos dice que es por allí, pues yo me fío de César. Lleva el Ebro, agua bendita, de Zaragoza pa' abajo. Lleva el Ebro, agua bendita, porque en Zaragoza besa los pies a la Pilarica. ¡Gracias!